¡Aquí está! ¡Atención! ¡Atención! ¡Alinearse por la bandera! ¡Ya! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ya! ¡Atención! ¡La levanta! ¡Ya! ¡Atención! ¡Viva! ¡Paso de costado a la derecha! ¡Ya! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ya! ¡Atención! ¡Conversión a la derecha! ¡Ya! ¡Acortar el costado! ¡Ya! ¡Conversión a la izquierda! ¡Ya! ¡Paso de redoblar! ¡Ya! ¡Escolta a la izquierda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Alto! ¡Conversión a la izquierda! ¡Ya! ¡Sí! ¡Si! ¡Por que la izquierda! ¡Ya! ¡Hay LOTUS! ¡Ya! ¡La derecha! ¡Atención! ¡Atención! ¡Relevant! ¡Ya! ¡Atención! ¡Pasar de doblos! ¡Ya! ¡Convención a la derecha! ¡Ya! ¡Pasar de doblos! ¡Ya! ¡Volumna por uno! ¡Ya! ¡Formación es gol! ¡Ya! ¡Convención al izquierdo! ¡Ya! ¡Pasar de doblos! ¡Ya! ¡Pasar de dobl los! ¡Ya! ¡Pasar de doblos! ¡Ya! ¡Escuelta a la derecha! ¡Ya! ¡Convención a la derecha! ¡Ya! ¡Pasar de doblos! ¡Ya! Con una por dos Formaciones gol Alto Paso de costado a la izquierda Alto Alto Romper la formación Yau